Bienvenidos a mi canal, yo soy Marisita Colors. Hola chicos y chicas de Marisita Colors, hoy les traigo un nuevo avance de mi chompa, cardigan, chaqueta o chambrera, tejida a crochet en una sola pieza. Miren, aquí al inicio tengo 90 puntos, este es el hilo de inicio, eso me dice que este es el frente de mi tejido, he tejido puntos varetas o puntos altos. Desde el inicio hasta el cuello tengo 57 hileras, este vendría a ser el hombro y desde aquí hasta el final también tengo 57 hileras. Cerré 20 puntos para el cuello, entonces serían 90 menos 20, 70 puntos. 70 entre 2 delanteras serían 35 a la derecha y 35 a la izquierda. Luego aquí empecé a tejer aumentos hasta tener la mitad de la espalda. Si aquí yo tengo 90, entonces debo tejer desde 35 hasta 45, que es la mitad de 90. Luego empecé a tejer la otra delantera y también hice los aumentos hasta tener 45 puntos. Cuando tuve los 45 puntos, solo tejí hilera sobre hilera. Debo tener desde aquí, o sea, desde el cuello también 57 hileras. Vamos a contarlas. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 57. Hileras igual que la espalda. La espalda y delantera está midiendo aproximadamente 102 centímetros de largo. De ancho está midiendo aproximadamente 46 centímetros la espalda y que al final las dos delanteras así unidas también serían los 46 centímetros. En el cuello dejé 11 centímetros aproximadamente y del cuello hasta el último aumento vienen a ser casi 19 centímetros. Esta chompa es un modelo de una sola pieza. A mí siempre me gustan hacer trabajos más sencillos para que todos ustedes los puedan tejer también. Cuando ya tengo listo las dos delanteras voy a empezar a tejer el cuello con el punto alto o punto vareta en relieve. Voy a hacer varias hileras. Voy a tejer los ojales. Cuando ya tenga un ancho que me guste voy a detener las hileras. Voy a unir la delantera y la espalda. Voy a doblarla así. Y por el revés voy a coser hasta dejar los centímetros para la manga. Para esta chompa voy a dejar 22 centímetros aproximadamente. Eso ya lo vas a poder ver en mi tutorial apenas termine de tejer esta chompa. Espero que ya la próxima semana tengamos el tutorial listo y mi chompa lista para utilizarla. Ahora al final les voy a dejar algunas fotos de mis tutoriales que ya encuentras aquí en YouTube. Recuerda que si buscas blusas debes escribir blusas marisita. Si buscas vinchas o bandanas o bandas escribe bandas marisita o vinchas marisita. Y así sucesivamente. Lo que busques, flores, aplicaciones siempre debes escribir marisita. Entonces este fue el avance del día de hoy de mi chompa Ocádiga. También estoy tejiendo una sorpresa. Espero terminarla esta semana. Así que te invito a que te suscribas a mi canal aquí en YouTube. Es totalmente gratis. También me encuentras en Facebook, Instagram, Twitter y Pinterest. Si activas la campanita que aparece aquí en YouTube, entonces vas a recibir una notificación automática de YouTube cuando yo tenga un video nuevo en mi canal. Muchas gracias a todos mis seguidores por ver mis videos y comentarlos. Yo los leo todos y me encanta contestarles. Y si tienes alguna duda o alguna consulta, solo escríbeme y voy a tratar de hacerlo en un mini tip. Espero que tengas una bonita semana y nos encontramos en mi próximo video. Chau chau. ¡Más lindo! Un regalito para los ojos. Chau chau. Chau chau.